10-1, Waldo Seguir y Avenida España, Sector Centro, BX-6. 10-1, Waldo Seguir y Avenida España, Sector Centro, BX-6. 6-0-X-6. 6-0-X-6. 2-1, Waldo Seguir y Avenida España, Sector Centro, BX-6. Conforme BX-660-243-204, informe de fuego en vehículo. 7-1, Waldo Seguir y Avenida España, Sector Centro, BX-6. 6-0-X-6. Conforme BX-6603. 6-0-X-6. Fuegón 0-1, fuego en vehículo, ardiendo en su totalidad. De trabajo. Conforme 203-0-1, fuego en vehículo, ardiendo en su totalidad. Frecuencia de trabajo, 5-2. Conforme 203-1-0-1-8. 1-8-3-0. 1-8-3-0. Centro 203-0-1. Centro 203-0-1-0. Encoreo 203-0-1-0-1-0. 2, 1, central. Central se comunicó con 1, 8. Negativo, 203. 1, 8, 3, 0. 1, 8, 3, 0. Centro, la 203. Central, la 203. ¿Cuál es la 203? 1, 8, 14B, se dirige. Confón, centro. 203, central. Central, la 203. Central, 1, 8, 0. ¿Cuál es la 203? Conforme 203, 1, 0 en el lugar. 203, central. 14B en el lugar. Conforme 203, 1, 8, 14B en el lugar. Centro, la 203. Central, 6, 7 del día 1. Unidad BX6, procede 6, 9. Conforme 203, 6, 7, 10, 1, BX6, 6, 9. Jorge, ¿cuál es la 203? ¿Cuál es la 203? Cerro, la BX6. 266, 9. Conforme, 2669-203 6-2, a central Central, a 26 26, que bien Conforme, 166-10